Siempre y cuando sea la misma nota. Si tienes otra nota, quieres con la mañana lo cuevas con la guitarra buena. Si tu lo pones el otro traste, para nada lo mueves. Si lo pones el traste, ¿qué? Se lo jala. Entonces, ¿qué? ¿Qué lo jala? Por eso dice que mientras tu te apinas, hay notas en el mundo invisible. Dios ha alineado sus cosas ya. Está alineado, está afinado. Pero si esta, el mundo visible, lo apinas con cualquier cosa que está, se lo jala. Eso es lo que el profeta dijo. Hable de mismo plumaje. Si es lo errado, jala lo errado. Porque lo que el hombre es, es lo que es su pensamiento. Todo lo que tú eres en tu pensamiento, eso es lo que jalas afuera. Eso influye en la clase de amigos que vas a tener, en la clase de compañerismo, en la clase de cosas que vas a leer, de videos que vas a ver, todo eso. Jala y acuérdate a lo que tú apinas. La nota de aquí es la misma de la tabla. Y el mañana lo prueban con la otra. Ahora está, pues está bellísimo. ¡Gracias! Si me llevas en 40 años, cuando me piste en tu.. tan pan. El público lo haría seguro en el sentido de esta es la tabla.